Bienvenidos. En el mensaje de hoy quiero presentaros muy brevemente el informe anual de Melia Hotels International. Un hito obligatorio para las empresas españolas a partir de 2018. Un informe que Melia lleva ya muchos años publicando. La obligatoriedad de ofrecer anualmente la información de las compañías, tanto financiera como no financiera, tiene el objetivo de proporcionar una mayor visibilidad no tan solo sobre los resultados financieros, sino sobre los logros, retos y riesgos de las empresas, así como impulsar una cultura de gestión más responsable y transparente. Como empresa líder en el sector turístico y más aún como tercera compañía hotelera más sostenible del mundo, Melia no aspira solamente a cumplir, sino a dar un ejemplo positivo. Por ello, hemos presentado nuestro informe anual 2018 bajo estándares aún más exigentes, esperando ofrecer una visión amplia, profunda y transparente de la gestión y la evolución de la compañía. En 2018 hemos culminado el último plan estratégico de la compañía y me alegra poder afirmar que entre 2016 y 2018 nuestro grupo adoptó las decisiones correctas en el marco de dicho plan, aprovechando una coyuntura positiva para consolidar los avances en nuestro proceso de transformación. Las claves de estos años que hemos recogido en nuestro informe pueden resumirse en cinco puntos. Consolidación financiera y resistencia al ciclo, creación de valor para el accionista, fortalecimiento de nuestro liderazgo en los segmentos vacacional y hoteles de ocio urbano, un gran avance digital, responsabilidad y sostenibilidad englobando los avances en materia medioambiental, filantropía y gobierno corporativo. Los avances reportados en torno a estos cinco claves en nuestro informe anual nos sitúan en una posición excelente para abordar un ejercicio más inestable e incierto, como parece que será este 2019. Un año en que los retos globales serán aún más grandes, tanto en el plano de negocio como de las personas, la digitalización, el cambio climático y el marco geopolítico. Por ello, revisitaremos nuestra Visión Estratégica 2020 para trabajar un nuevo plan estratégico que nos ayude a seguir mejorando los resultados del negocio, la calidad laboral y la atracción y retención del mejor talento. A impulsar también la gestión energética y medioambiental y a culminar nuestra transformación digital para mantener un crecimiento saludable y sostenible y crear mayor valor para nuestros grupos de interés. El año 2019 traerá consigo una intensificación del cambio social y tecnológico que está transformando la industria turística y todo nuestro mundo. Y en estos momentos es cuando la sociedad necesita un liderazgo más fuerte, más ético y más comprometido por parte de las empresas. En Meliá queremos responder a este reto. Si quieres, puedes conocer los detalles consultándonos su informe anual en meliahotelsinternational.com. Gracias. 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 Gracias.